¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Por Goleada de Lunes, comienzo de semana con lo que dejó la fecha número uno, fecha que se jugó casi en su totalidad, aunque está completa ya en la disputa de puntos, en la distribución de puntos de los equipos que han disputado esta primera fecha. Algunas derrotas significativas, otras que se relativizan porque recién arranca el torneo. Lo cierto es que el Fútbol Nacional está en marcha y el Fútbol Nacional continuará mañana martes, al igual que el miércoles, la segunda jornada de una fútbol. Tenemos mucho para poder conversar con ustedes, estamos como siempre de 9 a 9 y 55 minutos de la mañana aquí en Colombia. La Mundialista, la radio que está en el corazón del pueblo, 98.7, y también aquellos que nos siguen por TDMAS2, estamos también allí en pantalla. La señorita Ceciliano y un servidor, Claudio Fabián Chicha, queremos acompañarlos. Y decirles que ustedes en el 70-03, 0-3-0-3, como cada mañana también, si ustedes lo quieren y lo desean, en el 70-03, 0-3-0-3, puede dejar su mensaje de voz. Es un audio que usted en medio minuto, un minuto puede también decirnos qué opina. ¿Usted qué opina en Porgoleada? Cualquier tema con referencia a fútbol es bienvenido. Fútbol Nacional, fútbol internacional, que hay equipos que ya están preparándose y mucho. Hay lugares que te están compitiendo también ya. Y todo lo que usted quiera aportarnos al programa, siempre es bienvenido con su comentario, que para nosotros es muy importante. María Jesús, qué gusto de saludarte, encantado de arrancar el programa, de arrancar semana. Semana que será muy ajetreada, porque de ayer, domingo, o del fin de semana anterior, al próximo fin de, son tres fechas del fútbol nacional que se disputan. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Claudio, muy bien, qué gusto saludarte a vos y a todos los amigos que nos sintonizan en las distintas plataformas que tenemos. Que el fútbol no pare, dice la canción, y yo creo que eso es lo bonito. Tuvimos muchos torneos internacionales, pero siempre hace falta el torneo nacional y no vamos a parar, porque domingo hubo juegos, lunes descanso, y martes toda la semana completa con partidos prácticamente, y eso es positivo. Como decís, tres fechas en una semana para ya nueve puntos de 66 que se disputan en el campeonato, entonces, pues ya va tomando forma también el torneo. Bueno, partidos interesantes, resultados abultados en algún caso, o en la goleada del Cartaginés, rendimientos a nivel grupal muy buenos, otros que han dejado de que desear, sobre todo pensando en la mes y medio, dos meses de preparación que han tenido los equipos, y claro, aquellos que empiezan con un resultado muy adverso, María Jesús, creen que fue un mal comienzo y esto hay que seguir, y es la realidad. Muchas veces pasar página y pensar en el próximo partido, lo que te hace es estar más concentrado en lo que viene, y no en lo que pasó. Y eso se asocia a las dos cosas, ¿verdad? Hacer una muy buena producción en la primera fecha, pensando que ya la segunda es mañana, y lo contrario, te fue muy mal en la primera, y sabés que tenés la revancha el próximo martes o miércoles cuando te toque jugar. Eso concerniente a los equipos. Hacerte un paneo grande para preguntarte, ¿qué te dejó esta primera fecha a nivel individual, colectivo, alguna aparición individual que te haya sorprendido, alguna toma de decisiones? Hay también temas adyacentes al juego, algunos personeros que son allegados a instituciones han manifestado malestar ya con el arbitraje, con la situación. Eso lo vamos a dejar un poco de lado, porque creo que tenemos tantas cosas para enfocarnos en lo futbolístico, que darle ya asidero o lugar a comentarios que se hablan, de cosas que van adyacentes al juego, pero que no conciernen directamente a lo que es el juego del fútbol, lo dejamos un poco aparte aquí en Porgoleada. Vamos a hablar también del tema de Gustavo Alparo, que no se sabe mucho al respecto, pero que sí, esta semana puede ser ya muy importante para definir, aclarar toda esta nebulosa tan triste, porque es una nebulosa que llena de inexactitud al aficionado al fútbol, y eso nos preocupa a todos, como aficionado primero al fútbol, y después como comunicador, y también un actor secundario, terciario en este mundo del fútbol. A mí me preocupa mucho que haya tanto hermetismo y tanta situación, digamos, de no aclarar las cosas en torno a quién será el seleccionador nacional en los próximos meses para Costa Rica, y eso se detendrá seguramente en dos o tres días, ya alguna palabra oficial, ojalá, de la federación, pensando en lo que viene, si es con la continuidad, o si es con un nuevo entrenador en la selección nacional. María Jesús, retomando, la génesis de la pregunta, ¿cómo viste la primera fecha? ¿Qué te deja como titulares para poder empezar a pelotear y a golear acá? Sí, a ver, englobando toda la jornada uno, dos hechos lamentables, lo que vivió la ADG, a ver, no es posible que en aras de la profesionalización sigamos viviendo este tipo de cosas en el arranque del campeonato, teniendo dos meses que no se pueda solucionar eso, dos meses entre temporada y temporada, yo creo que es lamentable. Lamentable también las declaraciones de Maynor Díaz y todo lo que vive Liberia con entrenamientos y demás, que al final eso también repercute en el verde, como decimos popularmente. Y llano futbolístico me gustó mucho Cartaginés, yo creo que con una propuesta fresca, diferente a lo que vimos en el certamen anterior. La Liga, que cumplió ante un bloque bajo de Santos, los refuerzos también se vieron bien, como se vieron en la Recopa. Zaprisa, que decepcionó en su papel de tetracampeón, pero al frente tenía un equipo bastante bien dirigido, como es Sporting de Medford, que sigue aceitado con ese tridente que lo consolida de a poco, Medina, Cárdenas y Feoli. Y el pinchazo del team ante Pérez Celedón, que no pudo ganar herediano de Walter Centeno, ante un bloque bajo también de Pérez, pero que fallas lo viene puliendo desde el certamen anterior. Bueno, vamos a empezar a charlar respecto a lo que es la fecha 1, a lo que usted también, señora, señor, pudo observar de su equipo. En el 70-03-03-03, los escuchamos, las escuchamos. Usted nos deja su mensaje y nosotros reproducimos su opinión en la sección de por goleada de Usted qué opina. Me gustaría comenzar con el partido de Sporting Casas a prisa visita. Ese 3-1, esa vuelta, voltereta al marcador, y sobre todo un funcionamiento y contundencia de un equipo de Medford. Que quiero preguntarte, cuando una directiva toma la decisión de cambiar de entrenador, cuando este entrenador viene con el torneo ya comenzado, quizás sin la posibilidad de poder mejorar o cambiar o modificar el plantel, porque ya no hay fecha de, digamos, de transferencias, y el equipo empieza a crecer con los mismos insumos. Termina el campeonato, quizás en una posición bastante buena, muy cerquita de zona de clasificación, quizás mucho más cumpliendo expectativas de las que estaban generadas antes de adquirir o de tomar el equipo. Hasta ahí es algo positivo que puede llevarse, y me refiero a Hernán Medford y su cuerpo técnico por Sporting, puede desviarse para, y la motivación, un entrenador nuevo, los futbolistas siempre toman parte de esto para querer mostrarse. Sí, son todas frases que están hechas en fútbol y los comunicadores es lo primero que abrazamos, ¿verdad? Está como en la etapa nuestra en decir, ahora hay cambio de entrenador o va a haber un cambio de equipo. Hasta ahí creo que podemos coincidir. Ahora, si yo te digo que el equipo de Sporting comienza el campeonato y alinea con Adonis en el arco, con Cortés en banda izquierda, con Ariel Soto como central por izquierda, con Justin Salas, tenemos a Luis Donaldo Hernández, que es el mexicano que juega de central, otra vez Feoli por banda, Flores, Jeylon Haden, que fue una incorporación, y después el zurdo Reyes, ahí en mitad de cancha, y arriba Cárdenas con el panameño Medina. No cambió nada, absolutamente nada, muy poquito, lo de Haden, que es una adquisición nueva del equipo, en el once que empezó ayer el partido. Hago todo este preámbulo porque tengo que preguntarte la injerencia que está teniendo el cuerpo técnico con su trabajo en un equipo que prácticamente, al menos en el once inicial, mostró casi las mismas figuras, las mismas que empezaron en el torneo anterior, y sin embargo empieza con muy buen pie, ganando un partido con contundencia, después defendiéndolo como pedía también el juego, ante un zaprisa que te dejo. Sí, a ver, yo quiero puntualizar varias situaciones de Sporting. Sporting yo creo que es una entidad, un equipo bastante serio, que quiere hacer las cosas bastante bien, no solo en su equipo masculino, yo creo que en equipo femenino, también en otros deportes que tiene, y también en obras de bien social, que yo creo que va por una línea bastante buena. Yo creo que también haciendo cimientos, buscando un proyecto sólido, consolidarlo, lo tuvo bastante tiempo con Jack O'Neill, lo quiso hacer con Valencia, no le funcionó, pero ahora le dan la confianza a Medford. Al final no estamos descubriendo nada, y todos sabemos cómo es Medford, un estratega de que te puede dar resultados inmediatos, o poner a funcionar un equipo inmediato. Yo creo que al final Sporting también arma equipos buenos, siempre los ha tenido, pero ha estado ahí cerquita. Y algo bueno también de Sporting, es que ahorita quiere consolidar las ligas menores. Yo creo que ese había sido el debe, y pues está apostando por jóvenes de la cantera. Medford decía que él quería mantener el grueso de la planilla, porque le dio réditos, uno que otra incorporación, y un Sporting que va sólido. Nos daba la sensación, el certamen anterior, que un poquito más de tiempo, y Medford hubiese podido clasificar a este equipo, porque lo tomó y lo levantó. Pero sí, yo creo que Sporting da buenas sensaciones, y me parece que es de esos equipos que puede estar peleando el cuarto lugar del campeonato. Con respecto a esa prisa, creo que ya, a ver, no es de preocupar, pero sí de ocupar, que en tres partidos, contando las copas que se jugaron en pretemporada, y este partido inicial, el equipo no carbure. Verdad, viene de ser tetracampeón, se le fueron piezas importantes, y ya el próximo miércoles, si se juega el partido, pues tiene un reto interesante, ante una DG que se reforzó bastante bien, pero que no hemos podido ver en este arranque de campeonato. Sí, ese partido que está, digamos ahí, en stand-by, no se sabe si se va a jugar o no. Estábamos revisando la aplicación también de Nocafut, María Jesús, viendo, observando, a ver si a DG, al menos en la oficialidad, estaba ya pactado el partido, y al parecer está como pospuesto, que está aplazado. De momento, hay que ver si esto cambia en las próximas horas, pensando en la segunda fecha, y ver si a DG puede competir en esta segunda fecha. Le tocaría por calendario enfrentar al Deportivo Zaprisa. Un Deportivo Zaprisa que qué, María Jesús, es un tema de, digamos, de rendimiento, yo creo que son tres partidos, cada uno tiene una historia distinta, los que perdió Zaprisa en este, esta, digamos, pretemporada, y el comienzo de la actividad oficial. Creo que el partido con Herediano fue superado, sobre todo en el segundo tiempo, aunque se define por penales, en los futbolísticos, Herediano fue más que el Deportivo Zaprisa. Me parece que el clásico tiene un condimento, que es la expulsión de Esteban Alvarado, y a partir de ahí también hay un quiebre en el juego, donde Alajuelense también superó al Zaprisa, con superioridad numérica jugó mejor. Y lo de ayer, ¿qué reviste? Porque en la previa se sabía que un par de horas antes no iba a jugar Mariano Torres, por un tema de, quizás podía ser un poco una situación de orden técnico-táctico, también se había hablado de una situación física que podía afectar al volante argentino y capitán del Zaprisa. Pero después, bueno, Zaprisa repite un 11, que más o menos es lo que tiene para manejar el entrenador Quesada, Vladimir Quesada. Acá le atribuís el rendimiento, que no es bueno en alguna de sus figuras, en lo colectivo, y después echar mano a lo de siempre, ¿verdad? A Kendall Waston jugando los últimos 20 minutos como centro atacante, buscar la posibilidad del balón directo para la segunda pelota y por ahí querer meterse en partido. Un equipo que empezó ganando el juego, pero se lo dieron vuelta. ¿Qué análisis me podés hacer global para después meternos más en la menudencia, en la parte específica? Sí, a ver, en funcionamiento de Zaprisa, yo siempre he dicho que a mí me parece que no es el óptimo, pasa que logra conseguir resultados, que eso es positivo y eso lo hace ganar, pero en funcionamiento tampoco es que Zaprisa ha sido muy lúcido. Siento también que ha perdido piezas importantes que te marcan mucho la pauta del juego. Caso de Paradela, que fue su mejor hombre en el certamen anterior, luego en el apartado de porteros. A ver, yo creo que tienen un portero de muchas condiciones, de mucha capacidad de crecimiento, como es Madrid, pero me parece que en esa posición Zaprisa debería reforzarse, porque Esteban Alvarado está con la lesión que lo ha quejado torneos atrás y tiene algunas situaciones de juego que también recibe expulsiones de manera constante en ciertas ocasiones y dejarle la responsabilidad del arco a un joven Nobel, como es Madrid, es complicado. ¿Por qué? Porque es una posición, primero, bastante complicada y segundo, por el peso y la responsabilidad que tiene ese apartado de Zaprisa. Entonces, me parece que en cuanto a confección de plantilla, eso le podría faltar al conjunto morado. Y en funcionamiento, a ver, es difícil. Siempre una figura como Mariano Torres es elemental, pero creo que deberíamos irnos acostumbrando también, que es un jugador que en césped sintético casi nunca juega, a no ser que sean partidos muy puntuales de alta exigencia, tipo Herediano, la semifinal contra San Carlos, pero yo creo que cuando le hacen falta piezas o no engranan, o no están en su mejor momento, Zaprisa sufre. Que hablábamos del certamen anterior al arranque, en la primera vuelta, los delanteros perdieron el punch del gol y eso le está pasando a factura porque el funcionamiento no es bueno del equipo. Pero cuando se vuelvan a encontrar los delanteros, es positivo y eso fue lo que pasó en la segunda vuelta. Zaprisa seguía sin un juego tan lúcido, tan bueno, pero los delanteros encontraron el gol. Yo creo que al final es que el equipo vuelva a engranar para que vuelva a sacar resultados, pero sufrió bajas sensibles al arranque del campeonato. Ahora pregunta, ante la no presencia de Torres en la mitad de la cancha, una mitad de cancha que está confeccionada con Brenes, con la presencia de Segura y también lo de David Guzmán. Yo creo que lo de Guzmán-Brenes es como un número opuesto, ¿verdad? Guzmán porque es titular indiscutido en este equipo, siempre lo ha sido, la última etapa. Y lo de Brenes por un presente que ya viene acumulando los últimos semestres, ¿sabes alguna expulsión o alguna situación puntual? Ya es jugador de selección, al menos ya más ha sido y creo que está bien en esta mitad de cancha. Junto a Ulises Segura. Ahora, pregunta deportiva, futbolera. ¿Cuál de estos tres jugadores es el jugador creativo del equipo en la mitad de la cancha? Porque acá está bien, podemos hablar de que, y coincido con vos, la delantera tiene que tener el gol, si lo pierde al gol, también empieza a flaquear un poco lo que es el argumento del equipo como equipo. Pero yendo línea por línea, la media cancha, ¿cuál es el gestor de juego? ¿Cuál es el que puede desequilibrar con un pase profundo, con un remate de media distancia, con un slalom o con una gambeta que pueda desequilibrar? ¿Cuál es el jugador que pone el pie encima del balón y marca las pautas del equipo? Quiero hacerte esta pregunta porque también hay que hablar de funcionamiento. Y Zapriza ya en este esqueleto que tiene, que es muy claro, coincido con lo del portero, se esperaba que Esteban Alvarado sea el pilar del equipo y bueno, una expulsión que después estaremos hablando en otro momento si fue justa o injusta. El tema es que va a estar ausente de la portería del Zapriza y tiene que echar mano a los jugadores jóvenes. Aclarar un poco el tema de la mitad de la cancha, que yo tengo mis dudas en creer de que si no está Mariano Torres debe haber un futbolista más o menos unas cualidades similares o con una característica de juego, con una función determinada que no la tiene en Ulises Segura, que la puede llegar a tener en Guzmán, pero ya Guzmán quizás lo puedes asociar más a ser un doble 5 que un volante de llegada y no la tiene con Brenes, que es un volante de contención nato que aunque tiene buen pie, no deja de ser un volante 5 a mi entender. Contame un poco cómo ves la confección de esa mitad de la cancha tomando en cuenta que los 3 de arriba y son 3 delanteros, ninguno de esos tampoco puede bajar a enlazar porque a veces cuando vos encarás un 4-3-3 bien plano y básico, si la media cancha no tiene un jugador creativo nato, quizás la delantera tenga un delantero que pueda bajar unos metros, asociarse y hacer de 9 y medio. Bueno, Zapriza ayer tampoco lo confeccionó en el 11. ¿No puede estar por ahí y empezar a desenredar un poco el funcionamiento de un equipo cuando las cosas no van bien? Es una buena pregunta porque al menos en ese partido ante Sporting no estaba ese creativo como tal en cuanto a las características que señalabas que pueden tener. A ver, Guzmán es un jugador que te puede filtrar pases, hacer cambios de juego, remate a larga distancia, táctica fija, lo mismo que Brenes, pero no es ese jugador creativo que va a tomar el balón, de gambetear, de quitar marcas, es complicado y lo de Ulises Segura, que me parece que es un jugador que desentona en este Zapriza, me parece que no está en su nivel óptimo, que le conocimos por allá del 2016 antes de partir a MLS, en su paso por Uruguay de Coronado, es un jugador que le han afectado mucho las lesiones y me parece que no está al nivel de Zapriza en este momento y desentona en el cuadro morado. Después, en la confección de la planilla, el cambio natural, posición por posición, creativo por creativo, de Mariano Torres, es Joseph Hernández, sin embargo, a ver, el certamen anterior lo vimos, que tampoco tiene ese desequilibrio de sacar marcas y ser ese creativo más punzante de acompañar a los delanteros o servir balones, creo que le hace falta esa evolución como jugador. Después está la incertidumbre de Gino Vivi, cómo juega Gino Vivi, cuál es su posición, no lo conocemos porque se formó en esa prisa, claro, pero ha estado en el fútbol universitario que tiene pocos pocos, entonces no sabemos verdaderamente la posición de Vivi. Está el caso de Chirino, que puede jugar como un segundo delantero, como un media punta, pero no es su posición natural. Entonces, en posición de creativo como tal y características como Mariano Torres, es difícil de encontrar. De hecho, en el media day, antes del arranque del campeonato, le preguntaban a Mariano por su sustituto y él decía, qué complicado va a ser para que le pongan ese mote, no por algo personal de que Mariano se crea un exceso jugador, sino que él decía por la presión que va a tener ese jugador apenas llega, que ya le pongan el mote de ser el nuevo Mariano Torres por todo lo que da Mariano en la cancha. Entonces, es complicado encontrar un jugador que pueda sustituir a Torres. Hay muchos partidos donde Zapriza lo gana también por calidad individual, quizá no con tanta gestión de juego. Ha sido un equipo que se descifra poco en la construcción del ataque, por ejemplo, pero la contundencia en torneos anteriores lo ha llevado a que el resultado mata a todos. Es decir, un equipo que no tenía una guía, pero que encontraba en jugadores puntuales la jugada, el desequilibrio, la jugada de pelota quieta, para mí una fortaleza de Zapriza en los últimos 3, 4 años, sin lugar a dudas, con Kendall Waston ya instalado en la saga morada. Pero bueno, es un arranque de campeonato donde también empiezan a encenderse algunas luces de alerta del Deportivo Zapriza, que tienen 21 fechas por delante, sí, las tiene, pero también es cierto que el funcionamiento empieza a distar un poco de lo que el aficionado está pretendiendo. Y creo que el cuerpo técnico que también hay una protección siempre en las declaraciones, en creer que corregir puertas adentro sería lo ideal, pero lo cierto es que en este pulso Sporting y Zapriza, digamos que Hernán Merfor, con lo que ya tiene de presencia de futbolistas y de plantel, y montó una buena versión, una versión de un equipo que sabe lo que quiere jugar, sabe cómo defenderlo, y se llevó una gran victoria para su casa, estaba en su reducto, y se lo llevó. Son exactamente las 9,21 minutos, María Jesús, y está bueno para hacer un cambio de frente, quizá no tan largo, porque de Romo se repabas a La Sabana, y hay unos minutitos caminando, hay digamos unos 10, 15 minutos a pie, o si vas en el autobús va más rápido, pero lo cierto es que hay que instalarse ya en La Sabana, en la joyita de La Sabana, y el partido que tenía Santos, y su prueba difícil, fecha 1, enfrentar a Liga Deportiva Alajuelense, porque históricamente siempre es difícil, la historia también marca que Alajuelense tiene una superioridad manifiesta sobre el Santos de Huápiles, pero sobre todo, por este nuevo proceso de Liga Deportiva Alajuelense, con Guimarães a la cabeza, con muchos futbolistas nuevos, que empezaba ya a escribir la historia que el aficionado manudo quiere que se escriba, que es el juego 1, 2, 3, hasta la definición del torneo nacional, y la victoria 2-1, lo dio vuelta a Liga Deportiva Alajuelense, por un partido, a mi entender, que estuvo bueno desde lo táctico, para poder observar cómo la Liga podía penetrar una defensa baja, qué argumentos tenía para hacerlo, y repite algunas fórmulas, me parece a mí que Alajuelense muestra, en el funcionamiento, ya una idea distinta, con un fútbol mucho más asociado, mucho más proponer en campo rival, quizás con no tanta recuperación, pero lo hace desde la tenencia de la pelota, y la presión alta, la recuperación inmediata para poder atacar, y después, bueno, nombres propios que ya empezamos a asociar, como jugadores que podrían llegar a ser muy importantes, para este proceso de Guimarães, en la Liga Deportiva Alajuelense, ¿cuál es? Bueno, para mí James, en saga, que con errores y con aciertos, es un jugador de mucha personalidad, después las incorporaciones, me ha gustado mucho piñar, quizás el jugador que tenía menos perfil, y menos bombos y platillos, me parece que la situación del lateral derecho, con piñar en cancha, tiene mucho agregado, que no tenía en torneos anteriores, Liga Deportiva Alajuelense, y me dirán, bueno, Claudio, es una posición, que quizás la gente lo ve un poco de reojo, yo digo que los laterales en el fútbol moderno, y en equipos de vanguardia o importantes, es trascendental que sean seguros en defensa, y también que tengan proyección en ataque, creo que con piñar en cancha, la Liga lo ha conseguido, y después bueno, me cae muy bien como juega Falke, me parece que es un jugador que quizás es divianito, pero tiene mucha movilidad, sabe cómo enlazar el mediocampo con el ataque, y después lo de Anderson, que cuando largue un poco más la pelota, y entienda cuándo encarar, y cuándo acelerar, y cuándo no tanto, y asociarse, me parece que puede ser un jugador importante, y ni que hablar de campos, ¿verdad? Que Diego lo tenían ahí, como que estaba en el plantel María Jesús, y ayer metió doblete, sacudió la derecha, sacudió la zurda, y definió muy bien para el 2 a 1. Sí, una liga deportiva la Juelense, que pude observar el primer tiempo del compromiso en el estadio, y buenas sensaciones, me dejó esta la Juelense, en especial sus fichajes, al final termina siendo un equipo muy remozado, y también estaba esa incertidumbre, de que no se iba a poder mostrar la liga, con un equipo prácticamente nuevo, porque si analizamos el once que cerró, y el once que implementa ahora Guimaraes, solo está Moreira, James y Celso Borges, después de ahí, un equipo que, a ver, había algunas piezas como campos y demás, que estaban en el plantel, pero con poco protagonismo, yo creo que los extranjeros de nota alta, lo de Falke, creo que al final le falta todavía, soltarse un poco más, por el periodo de inactividad que tuvo, sin embargo, se le ven destellos de calidad, estuvo en el primer mundo, y más allá del tiempo que tiene que sin jugar, ha marcado diferencia, lo de Toril, me gusta, ayer le tuvo que guerrear, como decimos popularmente, en una línea de tres, bastante baja del Santos de Guápiles, lo de Canoto, que quiere ser desequilibrante, en Alajuelense, participativo en el frente del ataque, y lo de Campos, que Guimaraes hablaba muy bien, en conferencia de prensa, sobre el jugador, decía que, al final, él veía, en el análisis de la planilla, posterior al certamen anterior, que habían jugadores, que con una buena pretemporada, bajo el mando de él, y su cuerpo técnico, podían rendir mucho, y que durante las tres semanas, Diego Campos, siempre estuvo puntita de pie, como se dice, siempre anuente, escuchando, siendo muy profesional, se ganó, el lugar, y me parece que sí, hay tres goles, en dos partidos, es importante para el jugador, también, cubrir bajas sensibles, como la de Campbell, la de Carlos Mora, era complicado, pero me parece que, pues este tridente, que está consolidando Guimaraes, es positivo, y otra cosa, con respecto a la recopa, Piñar y Toril, por sus buenas actuaciones, le terminan sacando, el puesto a Carlos Martínez, y Jonathan Moya, también para señalar, las variantes que hubo, de un partido al otro, en estas dos primeras presentaciones, que vimos de la liga. Sí, estoy de acuerdo, y marca la pauta también, de que Guimaraes, siendo un entrenador, de mucha experiencia, no, entre comillas, como se dice, en fútbol, no se va a quedar, con una posibilidad sola, y no alternar, ni cambiar posiciones, ni trocar nombres, en lo que es, el recorrido del campeonato, y esa muestra que das, es perfecta, verdad, lo de Moya, perdió, por decirlo así, la titularidad, en un partido, de Supercopa, porque su compañero, en Troil, lo hizo muy bien, con doblete, bueno, lo mismo puede pasar, en otras instancias, la liga tiene, un fondo de plantel, como para decir, que tiene dos jugadores, por posición, o hay mucha disparidad, entre lo que está rindiendo, el once que arranca, y los que pueden entrar, de cambio, quiero hacer esa pregunta, porque también, me parece que, a la Juulense, hoy por hoy, el resultado impera, y después el funcionamiento, yo creo que, el funcionamiento de la liga, ya con una idea clara, que está esbozando, y está confirmando, partido a partido, nos va a llevar, por ese camino, la gran respuesta, va a estar cuando encuentre, enfrente, un equipo con, también con poderío, que le plante, en la mitad de la cancha, quitarle la pelota, atacarlo un poco más, pero eso será otro cantar, pregunta, a nivel de estructura, de plantilla, a la Juulense, está bien, para conformar, estas tres competiciones, del semestre, a ver, decía Guimaraes, que la rotación, va a existir, que son más de 40 partidos, que va a afrontar el equipo, y que, es obvio, que muchos jugadores, van a tener, participación, que, él podría, analizar, en estos días, si en el partido, ante el Iberia, también existen, cansancios, molestias, y ver que, que puede mover, con respecto, entrando al tema, del fondo de plantel, me parece que, sí, a ver, a la Juulense, en posiciones específicas, tiene, ese recambio, de calidad, que yo creo que puede salir uno, y entrar otro, y no se va a sentir, mucho la diferencia, por ejemplo, Mori, Toril, Moya, caso de Campos, con Navarro, y Hernández, positar dos posiciones, extremo izquierdo, y delantero centro, pero hay otras posiciones, que tiene ese recambio, pero quizá no, en la calidad, marcada, por ejemplo, el lateral derecho, con Piñar, sale Piñar, entra Carlos Martínez, podría ser, y vuelve a la incertidumbre, de un Martínez, que no ha cumplido, en el medio campo, también, yo creo que, sale Angulo, Borges, y Falke, y se mira para atrás, a ver que puede, llegar a dar el nivel, de estos jugadores, verdad, porque hay los que están, tal vez no dieron la nota alta, en certamenes anteriores, pero me parece, que en posiciones específicas, si tiene ese recambio, de calidad, en otras, lo tiene por nombre, pero no, no tal vez, que te marque tanta la diferencia, en el juego. Bueno, mucha disposición, en la mitad de la cancha, la Jolencia, que es un equipo, que mueve mucho, rota en la mitad de la cancha, si me decís, cuáles argumentos veo, futbolísticos del equipo, bueno, justamente eso, por momentos veo, a Borges, por delante de la línea de la pelota, metiéndose entre líneas, sin buscar algún pase, para él desahogar, descargar a la derecha, veo con mucha movilidad, a Falke, y esa triangulación, en la mitad de la cancha, se está señalando bastante, a Darry Angulo, y creo que, me parece, que es muy pronto, para señalar a alguien, sobre todo futbolistas, que están llegando al país, y que están, poco a poco, mostrando sus argumentos futbolísticos, que veo de Angulo, bueno, un jugador, que también tiene mucha experiencia, que de repente, el acoplamiento con Borges, y esa movilidad constante, del doble cinco, que a veces uno queda como, primer en el rombo, como primer defensor, delante de la línea de centrales, y el otro es el que busca, digamos, espacios, entre líneas, para quedar a la misma altura, de Iago Falke, y así, generar ese pase, entre líneas, me parece que, lo de Angulo, es un jugador, que todavía tiene que, seguir puliendo, seguir escalando, en su rendimiento, pero ha sido un buen complemento, ahí para Borges, tampoco lo veo, un jugador falto de juego, vamos a ver la intensidad, me parece que Alajuelense, ha enfrentado, los partidos que lo hemos visto, al menos, jugar, con una intensidad de juego, con el balón, alta, con movilidad, quizás, por momentos tiene, mucha insinuación de juego, y poca pegada, poca finalización, con, por la calidad que genera, en el último tercio de cancha, porque tiene el balón, a 10, 12 metros, del área grande del rival, por mucho, lo pasea de un lado al otro, ayer, mostró un poco más, de subida, con Ian Lorenz, sobre todo en el segundo tiempo, se proyectó un poquito más, metió un par de centros atrás, Piñal lo hace muy bien, sube de forma periódica, pero le da esa salida también, que Alajuelense necesita, con sus laterales, y bueno, lo de Larry Angulo, quiero consultártelo, porque me parece que todavía, no ha encontrado un rival, que durante el transcurso de 90, 95 minutos, pueda poner un poco, a trabajar en fase defensiva, a ese doble 5 de Alajuelense, que esa es una situación también táctica, para analizar, la liga teniendo la pelota, y jugando y proyectando, a su doble 5, en campo rival, es un equipo de muy buena técnica, que pasea el balón de derecha e izquierda, y cuando toma Falke, tiene más uno contra uno, impronta y toque, y profundidad, y sobre todo lo de Anderson, creo que interpretando bien al brasileño, es un jugador que es de constante desahogo, para que encare, y le guste el uno contra uno, me parece que, a veces la condición de los rivales, y lo que le propongan, también va a poner, en la medida de Alajuelense, en la fase de juego, que tenemos que verlo, como defendiendo, siendo intenso, sin la pelota, y ver si eso también, lo tiene el equipo de Guimarães. Sí, analizando a Angulo, lo que pude ver en el estadio, sus movimientos, sus características, a ver, no lo veo, como un 5, nominal, yo lo veo como un 8, bastante, espigado, delgado, con buena zancada, para arrancar hacia, el frente, y que se rota, para cubrir espacios, en cuanto a lo defensivo, con Celso Borges, y lo que nos habían dicho, de Angulo, que es un jugador que le gusta, rematar, tener la pelota, y buscar disparos, lo vi haciendo, un par ayer, en el compromiso, y sí, con la brújula, un poco perdida, pero es un jugador, que se anima a rematar, a Marco, yo creo que eso, es positivo, en cualquier jugador, que se anime, que remate, es bueno, pero sí, yo no lo veo como, un 5 muy muy marcado, sino como un 8, que le puede ayudar a la Jolense, también, es un jugador que viene, de un periodo de inactividad amplio, entonces, eso también puede pesar, máximo, en la posición, que se desempeña, que es un 8, hay que tener bastantes, recorridos, que me parece, que por eso, lo picha Guimarães, porque a la Jolense, le hacía una falta, una, dos, tres marchas más, en esa posición, y yo creo que, Angulo, conforme pase el tiempo, y se acople más, a la idea, un retome a nivel futbolístico, puede ser ese fuelle, que le hace falta a la Jolense. Recién, empieza el campeonato, y creo que, el aficionado a la Jolense, tiene una expectativa, ya un poco más, de realidad, de lo que el equipo, puede plantear, hay también, el aficionado, digamos, que analiza el juego, y hay muchos, que lo hacen, están esperando también, que el torneo madure, y que el equipo, siga madurando como tal, para ver que, que viene para adelante, contame un poquito, lo del Santos, que creo que es el partido, que todos esperábamos, verdad, un equipo, que intentó ser muy ordenado, replegado, eso sí, jugando a la contra, encontró también, muy mala marca de James, junto a Gamboa, chocaron entre ellos, después ninguno, de los dos reaccionó, el único que reaccionó, en el gol, fue Piñar, que se barre, en la primera, intento del jugador, del Santos, y después, bueno, le queda, para la muy buena definición, de Linton, yo quiero señalar, que Santos, es el partido esperable, verdad, incluso hubo algunas, declaraciones, de Julio César, de Livaldez, en función de, que él, no estaba de acuerdo, con tantos minutos, que se hayan repuesto, en el primer tiempo, y demás, pero en el juego, como viste al Santos, que argumentos, con Zúñiga en punta, y con Raymond Salas, que, que se aproximaba, ahí al ataque, y después, un equipo muy replegado, Sí, un Santos, de Guápiles, que yo creo que, al final, no tiene una planilla, tan profunda, y creo que, volver a los cimientos, que en algún momento, en un periodo, no tan lejano, le dio réditos, creo que es positivo, y cuál fue ese, la época, con Randall Rowe, cuando era un equipo, bastante, defensivo, que cuando le, que daba alguna opción, a la contra, poder, liquidar, o hacer, peligro, una línea, de cinco, bastante establecida, con Ordain, como capitán, con Oscar Linton, el panameño, que ya, es una constante, en Santos, de Guápiles, y, pues ese ataque, con Cristian, Mart, con Cristian, el, Zúñiga, con Cristian Zúñiga, exacto, que, para chocar, de biotipo fuerte, pivotear también, y un jugador, que me gustó mucho ayer, creo que estuvo, bastante participativo, por banda, derecha, y es lo de Lorenzo Orellano, el colombiano, que yo creo que, puede generar, generar desequilibrio, es más rápido, que un Raymond Salas, y yo creo que, ahí puede marcar, diferencia, y recordar también, que, a última hora, se incorporó, el escano, la semana anterior, para competencia, de Brian Morales, en portería. Sí, bueno, hay que señalar, que el Santos, tiene trabajo, ya adquirido, el entrenador, Julio César, de Livaldez, tuvo este mes y medio, de trabajo, para apuntalar, al menos una idea de juego, yo lo que esperaba del Santos, fue lo que vi ayer, un equipo que intentó, soportar, contraatacar, y bueno, el partido, se lo dio vuelta bien, a la Juelense, con un caudal de ataque, y sobre todo, de contundencia, con Diego Campos, que, levanta la mano, Diego Campos, en una posición, donde es una posición, un poco ahí, como, cierta ambigüedad, porque puede jugar, de muchas características, por el costado izquierdo, por ejemplo, sin embargo, él ya está demostrando, remate de media distancia, ser un jugador, que se aplica en lo táctico, y creo que ha sido, una buena noticia, para el liguismo, encontrar esta versión, de Diego Campos, no solamente por los goles, sino también, por lo que él, está ganando en confianza, en su juego, Mari. Sí, yo creo que lo de Diego Campos, el certamen anterior, cuando llega al país, era una incertidumbre, que nos puede mostrar, Diego Campos, porque es un jugador, que se formó, en Zapriza, sí, pero, prácticamente, toda su carrera, profesional, fútbol universitario, después MLS, y ligas, nórdicas, fue lo que, donde se desarrolló, y era una incertidumbre, porque no sabíamos, cómo era Diego Campos, en qué posición jugaba, muchos hablaban, que jugaba de media punta, de creativo, otros que de extremo, por ambas bandas, que de delantero centro, que de lateral, y yo creo que, Guimarães dándole la oportunidad, como extremo por izquierda, partiendo hacia adentro, también para ayudar a Falke, a Toril, creo que es importante, y es un jugador, que, pues bueno, le ha rendido a Guimarães, en estos tiempos, en estos momentos, porque, pues tiene que sufrir, bajas importantes, en esa posición, lo de Campbell, lo de Mora, que tenían un caudal de goles, asistencias importantes, y por lo menos, en este arranque, de torneo, ha sido promisorio, con Campos, que está encendido, y aportando al equipo. Se habla poco, de Campbell y de Mora, en este arranque, de temporada, de la Juelense, es porque, los que han llegado, también, empiezan a ilusionar, un poco con su juego, y saber que la liga, no va a perder, un caudal ofensivo, que sí tuvo, en algunos pasajes, del torneo anterior. A ver, yo creo que, al final, en dos partidos, que hemos visto, de la liga, no se han extrañado, ¿por qué? Porque, lo que se ha proyectado, ofensivamente, ha sido bastante, bueno, yo creo que, Campos con sus goles, ha cumplido, el desequilibrio, de Canoto, lo de, en punta, Toril, marcando goles, y, pues bueno, ha hecho, cinco goles, en dos partidos, entonces, eso hace que, también, se olvide un poco, la figura, de estos dos jugadores, hay que ver, en el desarrollo, del tiempo, de los campeonatos, cómo siguen rindiendo, pero cinco goles, en dos partidos, y el ataque, bastante solvente, hace que, estos jugadores, no se extrañen, de momento. Muy bien, estamos en el arranque, del campeonato, y encantado de compartir, con todos ustedes, de verdad, muchas gracias, por llamar al 70-03-0303, me dice Daniel Calvo, el Pupi, al cual le mando, un gran saludo, con este sonidazo, Colombia, que ya hay muchas llamadas, la gente está muy ávida, de querer comentar, en nuestra sección, la sección de usted, qué opina, aquí en Porgoleada, quiero contarles, que cuando en Extralum, decimos variedad, es porque ofrecemos, al mercado, productos, que se adaptan, a diferentes requerimientos, gustos, y tendencias, para sus proyectos, o negocios, cuando decimos, mejor que sea Extralum, es porque tenemos, un equipo de colaboradores, que se esfuerza, por traer, las mejores soluciones, en sistemas de ventanería, al mercado, así que usted recuerde, amiga, amigo, si usted quiere seguridad, para usted, para toda su familia, en ventanería, puertas, en cristales, en vidrios, recuerde, mejor que sea Extralum, mejor que sea Extralum, estamos en Porgoleada, 9 con 38 minutos, queremos hidratar, un solo minuto, porque al regresar, vamos a hablar, de la goleada, del cartaginés, de ese funcionamiento, del equipo de Grevy, Mora, que empezó, de muy buena manera, gustando, goleando, ganando, al Benjamín, a Santa Ana, que le costó mucho, el partido, pero hay que hablar, del vaso medio lleno, del juego, que fue el gran rendimiento, del club sport cartaginés, eso, el empate de Herediano, el empate en Punta Arenas, y muchas cosas más, que se vienen, en este lunes, futbolero, aquí en Porgoleada, Porcolumbia, ya venimos. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un equipo de Cartaginés que presentó quizás una nómina con muchos nombres repetidos, con algún jugador joven incorporación que da y refresca mucho al fútbol del equipo brumoso. Pero sobre todo, pasando prácticamente por encima de un rival que intentó hacer cosas, no consiguió hacer muchas, porque la contundencia del Cartaginés, el juego, la versatilidad, lo punzante que fue en ataque, con nombres propios jugando a un grandísimo nivel. Lo que mostró ayer Ureña fue una gran producción futbolística, jugando como centro delantero, como primera punta, como centro atacante del equipo. Pero claro, secundado por Venegas de un lado, también por lo que puede hacer y hace sin lugar a dudas el medio campo, con Flores, con Allen Guevara. Y todo el empuje de un equipo que supo cómo atacar, tuvo contundencia, goleó 4 a 0. Y ayer, ante quizás poco público, en el Feo Mesa dio una exhibición de buen juego. Y creo que la gente se ha ido muy satisfecha con el rendimiento del equipo de Graven, Mora y del Cartaginés. Yo quiero destacar varias situaciones de este compromiso. Primero, el funcionamiento de Cartaginés, que fue bastante bueno. La velocidad que tiene en sus atacantes, en el caso de Guevara, de Jekyll Venegas, de Marco Ureña, un Ureña que me parece que fue el mejor jugador del partido. Y creo que fue un partido bastante completo para el delantero, que jugó en su posición como delantero centro. Ureña es un jugador que ha jugado mucho por banda, pero a mí me parece que se ve bastante bien como 9. Yo creo que al final Cartaginés tiene distintos tipos de 9. Está el caso de Deily, también lo de Ureña y algún otro jugador más. Le han dado la oportunidad a Ureña, que me parece que el certamen anterior, con todo y lo malo de Cartaginés, fue de los pocos jugadores que tuvo una nota positiva. Y este arranque de campeonato lo hace con doblete. También yo destaco ganar en casa. Cartaginés había perdido esa fortaleza que fue el fello Mesa. El certamen anterior, cualquier equipo que llegaba le podía causar daño y volver a hacer del fello una fortaleza. Es positivo para cualquier equipo que haga valer su localía. Y lo de Santa Ana, me sorprendieron varias cosas. La primera y puntual, la decisión de Oviedo de cambiar de porteros de segunda a primera división. Brian Rodríguez cerró bastante en el campeonato y para este arranque de torneo apuestan por Pemberton. Y después, a ver, un equipo de una propuesta que quiere jugar el balón y demás situaciones. Y un equipo también que prácticamente, a excepción de dos jugadores me parece, el caso del Central Chévez y también de Puga, prácticamente todos han jugado y tienen experiencia en primera división. Pero sí, les costó este arranque de campeonato y una paliza se llevaron en su estreno en la máxima categoría. Situaciones para puntualizar, creo que el segundo gol de Cartaginés fue hasta lapidario para Santa Ana. Que después metió cambios en el segundo tiempo, pero nunca encontró poderle competir. A un Cartaginés que no tuvo problemas defensivos, tuvo algunos estrenos también, como el de Marcelo Pereira en la saga. Quiero señalar la buena gestión que tuvo Sebastián Vázquez. Un extremo derecho, menudito, ágil, metió un buen centro para el gol de Ureña, el segundo gol del partido. Y fue, me parece, que una figura refrescante. Y quiero coincidir con vos en todo lo que dijiste en la apreciación del estilo del Cartaginés. Es un equipo que con Segura, en su momento, tenía esa característica de ser un equipo en transición que ponía en ataque a 4 o 5 jugadores en segundos. Y producto de esa cualidad que tiene, porque la condición de los jugadores la tiene. Ayer jugó con Martínez, el otro día jugó con Martínez de volante 5. Pero después por delante de él estaba, por momentos, Dylan Flores, que es el lanzador, el pensante. Allen Guevara de gran partido también, con mucha dinámica, jugando más por dentro, no tanto yendo a los costados. Allen hace como un carril por el centro, llegando como un segundo 9. El gol es una jugada prácticamente directa con Marco Ureña, que controla bien, gira. Y le pasó como una flecha a Allen Guevara. Hizo un movimiento de delantero, lo asistieron. Y ahí metió el remate cruzado para el gol. Me parece que el cartaginés tiene una forma o un estilo que si lo continúa, va a tener al menos una matriz de juego. Y es equipo dinámico, de buenas transiciones, quizás sin un 9 nominal. Decía lo de Ureña, que su posición natural es 9. Yo creo que Ureña, la madurez futbolística, lo está llevando a entender de que a veces no tiene que correr tanto a los costados. Sino centralizar un poco más el juego, pivotear bastante más de lo que hizo durante su carrera. Porque ahora juega de espaldas a Marco también. Y después, sabe que teniendo esa segunda línea de definición con jugadores muy ágiles. Los de Venegas ayer también por la banda izquierda. Bueno, le da la posibilidad al cartaginés de al menos generar en volumen de ataque muchas posibilidades. Y creo que ahí, con los tiros en saga, uno como central, el otro como lateral. Y con lo de Zubander Zunia, que tuvo participación en el golazo de Flores. Quiero hablar del golazo de Dylan Flores, que es una jugada donde Zubander rompe con balón dominado. Sí, es verdad, ya estaba desarmado y estirado Santana tácticamente. Es verdad también, pero después es un poema realmente. Cómo le pega al balón Flores y la incrusta allá arriba en el ángulo derecho para el golazo, para mí, de la fecha de lo que tuvo la fecha número uno. Gran exposición futbolística del cartaginés. Pero, como todo en fútbol, también tendrá que dar vuelta a página. Quedarse con esa imagen de arranque de campeonato porque el torneo sigue. ¿Con quién le tocará el cartaginés en la segunda fecha, María Jesús? Visita los Toros del Norte, visita San Carlos. Un San Carlos que no lo hemos podido ver en este arranque de campeonato. Y hay que ver qué nos muestra el equipo de Luis Marín también. Muy bien. Seguimos con este proceso, son 9 con 46 minutos. Están llegando más mensajes. Ahora vamos a estar reproduciendo los mensajes cuando el señor Calvo me dé la banderilla para poder salir. Hay que hablar del 0 a 0, Pérez Celedón ante el Club Sport Herediano. Un 0 a 0, grande como el estadio, pero también tuvo alguna que otra situación. Por ejemplo, el buen rendimiento de Brian Segura en la portería de Pérez Celedón. Un herediano que tiene una matriz de juego que va a llevar adelante. Le faltó el gol, pero generó al menos posibilidades para poder convertirlo. ¿Cómo que te deja este 0 a 0 entre Municipal de Pérez Celedón, casa, ante el Club Sport Herediano, visita? Sí, me parece que fue un partido de los dos porteros. Tanto de Segura, que tuvo una actuación muy buena. Y lo de Arón Cruz, que ya es una constante. Siempre los focos se van en Elías, cuando estuvo Galo en su momento, en Godínez y en otros jugadores que han estado y que han marcado diferencias en el pasado reciente. Pero yo creo que lo de Arón Cruz en Herediano es importantísimo. Lo sufrió mucho cuando se lesionó en aquel partido ante Punta Arenas y lo perdió algún tramo del campeonato. Pero Arón Cruz es una fortaleza en la portería. Me parece que si Pérez Celedón no pudo anotar fue por la buena actuación de Arón. Y en cuanto al funcionamiento de Herediano, me sorprende varias cosas. La incursión de un delantero centro como extremo, ya sea por izquierda o por derecha. Es algo que Centeno viene implementando desde la pretemporada y no lo encuentro lógico. El Tepa González jugando como extremo, creo que pierde capacidades. Y lo mismo de Yendrik, que lo vimos en pretemporada jugar como extremo por izquierda. Creo que Herediano tiene material para poner ahí a otro tipo de jugador y maximizar las capacidades y condiciones. En cuanto al funcionamiento, creo que tuvo opciones para hacerle daño a Pérez Celedón. No las concretó, creo que el que más lo intentó fue Marcel con un cabezazo que le saca bastante bien segura. Y después una acción donde saca cuatro marcas. Y lastimosamente para el cubano se queda sin ángulo. Pero sí, un Herediano que necesita también encontrar o que vuelvan piezas importantes dentro del once estelar. Que me parece que de todas las actuaciones que hemos visto en este arranque de torneo, Herediano es el que más va a variar de once. Conforme pasen las fechas, se reincorporen seleccionados, se recuperen lesionados, expulsados. Y sí va a variar mucho de ese once que presentó en el Valle del General. El equipo de Pérez Celedón, también un equipo bien conformado tácticamente. Con una línea de tres centrales, más los laterales que reforzaban. Un equipo ágil en el ataque, sobre todo lo de Barley por el costado izquierdo. Que es una inclusión nueva que tiene Pérez Celedón. Con un jugador hábil, de buena zancada. Y también la parte táctica que juega en los partidos. Me parece que Pérez también es un partido de lo que se preveía. Equipo sólido, en defensa, con intentos de contraataque. A veces también con un juego directo, porque tenía en los Morán dos jugadores. Uno el argentino, que fue muy peleador en el centro del ataque. Y otro más veloz, que ya lo conocíamos también en su incursión anterior. Bueno, Pérez va a ser un equipo duro para todos. Pues me parece que Pérez Celedón tiene argumentos, está bien dirigido. Y tiene la situación de decir, bueno, en casa tenemos que otra vez volver a ser una fortaleza. Y ante rivales, que son de mucho fuste, como Herediano, también hay que pararse firme. Porque si no, la puedes pasar mal. Sí, yo creo que Fallas, Luis, nos daba ese esbozo de lo que quería implementar con Pérez Celedón. Con una pretemporada amplia, con refuerzos. Creo que lo puede detallar más. Y creo que le ha dado réditos. A mí me parece que la defensa de Pérez Celedón es bastante buena. Esos tres defensores que tiene el caso de Fajardo, de muchísima experiencia. Que te ayudan a las dos áreas, porque es una defensa con gol. El caso del uruguayo Aguirre, que me parece que siempre ha cumplido en los equipos que ha estado. Jicaral, Sporting, Cartaginés, ahora Pérez Celedón. Y una incorporación bastante buena, que es la de Asdrúbal Gibbons. Que también es un jugador como Fajardo, que te ayuda en las dos áreas, de mucha experiencia. Y lo de Segura, que ha tenido un segundo aire en Pérez Celedón. Yo creo que esos cuatro defensores sostienen una base del equipo interesante. Llega también el caso de Kenneth Cerdas, para darle creatividad a la mitad del campo. Y el caso de Morán, que le fue bastante bien en su primera etapa en Pérez Celedón. Y también en punta el caso de Morán, y también tiene otros recursos para variar fallas. Muy bien, son las 9.50 minutos. Nos quedan algunos partidos para poder conversar. También algunas situaciones de noticias. ¿Qué ha pasado con los jugadores nacionales que están en el exterior? Vamos a dar un breve paso por el fútbol internacional. Antes quiero contarles que las mamás no piden nada, pero se lo merecen todo. Aprovechá esta semana los precios de bodega en miles de artículos para regalar a mamá. Con ofertas solo por un día. Los lunes en línea blanca y electrodomésticos. Los martes en televisores y parlantes. Los miércoles en celulares, tabletas y computadoras. Los jueves en muebles y colchones para que mamá descanse como se lo merece. Ah, y por la compra de artículos de las marcas patrocinadoras, te damos gratis un set de 10 organizadores. Monje 50 años. Gracias Costa Rica por tenernos Pérez. A Monje le tengo fe. Y siempre le tenemos fe también a ustedes, amigas y amigos, que muy amablemente en el 7003-0303 nos dejan sus mensajes. Hay muchos mensajes de aficionados que están irritados con su equipo y quizás alguna palabrita pasada del tono no las podemos reproducir. Por eso es que vamos a decantarnos por aquellos que sí se pueden reproducir. Queremos saludar a Daniel Calvo y decirle gracias, Daniel, por reproducirnos este Usted qué opina aquí en Porgoleada. ¿Usted qué opina? Escriba al WhatsApp 7003-0303 por Goleada. Hola, soy José, que es a Echro Río. Saludos a todos ahí en el set. Sí, bueno, soy cartagüe, parte de la gran afición de Mosa. Pues estamos contentos, muy contentos por el desempeño del equipo el sábado. Y este, gustó, volvió y ganó. Y este, está empezando, yo sé que está empezando el torneo. Pero ya estamos yo líderes y eso lo motiva para seguir adelante. Está empezando el torneo, sí, pero va viva, va viva el equipo. Y esperamos el miércoles ganarle a San Carlos y el domingo viene el Santos para acá, para el Rey de Mosa, ganarle también. Y seguir con ese juego que hemos realizado y apoyar bastante al equipo. Llegamos con todo para buscarle la clasificación más adelante y un nuevo título. Y también luchar por lo con Roca. Muchas gracias y buenos días. Bueno, bien, mucho optimismo también del aficionado a Cartaginés que vio a su equipo jugar bien. Y eso también lo impulsa a tener buenas perspectivas. Hay que señalar que el 0 a 0 también que se vio en el Lito Pérez es de análisis de los equipos que empezaron el campeonato. Liberia y Municipal de, perdón, y Punta Arenas FC que no se pudieron vencer. Dividieron honores, un puntito para cada uno, Mari. Sí, este partido con la propuesta de Liberia que yo creo que es clara, la que ya nos tiene acostumbrado en minor días de ir al frente, de buen tratamiento del balón. Y lo de Punta Arenas sí me sorprendió la propuesta y cómo varió de un torneo a otro con una estratega diferente. El uruguayo, un Punta Arenas más ofensivo, también con más armas en ese apartado, pero que no se pudieron hacer daño y el 0 imperó durante los más de 90 minutos. Antes de hacer un repaso del fútbol internacional, que tenemos dos minutos para hacerlo, quiero decirles que mañana continuará el fútbol nacional con el partido que ya está estipulado a las 5 de la tarde entre Santa Ana, Casa, recibiendo a Sporting. Y a las 8 de la noche el Club Sport Herediano, el Team Florense, va a recibir a Punta Arenas FC. Esto será en Santa Bárbara el partido. Los dos partidos que están pactados para el día de mañana. La fecha continuará el miércoles, María Jesús. Contame los partidos para el miércoles, la segunda fecha del fútbol nacional. Sí, el miércoles se desarrollarán dos partidos y es Municipal Iberia, recibiendo a Liga Deportiva La Jolense a las 6 de la tarde. A las 6 también, San Carlos recibe al Club Sport Cartagena. El jueves se cierra la jornada con Santos de Guapiles, recibiendo al Municipal de Pérez Celedón. Y también está la situación de qué va a pasar el miércoles a la noche en Tibás, cuando Zaprisa, en teoría, recibiría al ADG, pero no hay todavía oficialidad de si el equipo guanacasteco podrá jugar este compromiso ante los morados. Y tiene que haber también un espacio de tiempo para la organización del espectáculo y que todo vaya por los carriles normales. Y si hay que hacer alguna decisión, tomarlas ya con la antelación necesaria, ¿verdad? Para que el público también sepa de esta situación puntual, que es lamentable. Nos quedan 30 segundos. Contame, Fútbol Internacional, en 30 segundos, ¿qué querés contarme para poder terminar el programa así, goleando? Sí, varios equipos ya se encuentran en gira en Estados Unidos, Manchester City, Barcelona viajará, Real Madrid como parte de la pretemporada. Kevin De Bruyne podría ir al fútbol árabe, al Itihad. Y también en actividad de legionarios, el equipo de Freddy Álvarez goleó 4-0 al Borussia Dortmund, subcampeón de Champions League. Álvarez brindó asistencia. Y también Kenneth Vargas y el jugador Gerald Taylor empataron 0-0 ante el Borlein. Y Patrick Sequeira podría emigrar al fútbol de Portugal con el Cazapía, tercera de España, a jugar en la Liga Lusa. Excelente. En un minuto entró toda la información. María Jesús, quiero saludarte y agradecerte. Mañana a las 9 te espero para golear juntos aquí en Porgoleada. Siempre un gusto y nos vemos para seguir goleando, Claudio. Gracias Daniel Calvo, gracias Alessandro. Un fuerte abrazo para todos. Gracias por estar. Un abrazo de gol y mañana mucho más Porgoleada por Colombia. Chau. Finalizamos por hoy, Claudio Ciencia junto a todo su equipo con el análisis, las entrevistas, los temas más candentes en Porgoleada, la actividad futbolística de Costa Rica.